Doctor, hace tres días, yo creo que fue, te pusiste la caspa de santo. O sea, tú hablabas de una forma junto a DJ Topo aquí en el Despeluño del Lunes de que yo me sentía realmente en la gloria. Y tú decías, traíte a la mami Jordan, le diste fuerza a Honguito. Y yo, ¿por qué no te paraste? Y tú dijiste, no, porque yo, este es mi trabajo. Tú llevaste, doctor Nastra, a tu plataforma, a mami King. Yo quiero preguntarte de corazón. Hay otra. ¿Dájame decirte? Yo quiero preguntarte de corazón, doctor Nastra, ¿cómo te sientes tú de haber promovido a una persona que es violenta y golpea a comunicadora? ¿Cómo te sientes tú el día de hoy, luego de apoyar y promover a una persona que apoyó a una comunicadora? Yo no apoyaba, yo no. ¿Te sentaste en tu silla de tu casa, donde está el set de tu grabación, a una persona violenta, doctor Nastra? ¿Cómo te sientes? Una persona violenta, ¿tú la promoviste, doctor Nastra? ¿Cómo te sientes? Sin palabras.